Para comprender un poco lo que fue o lo que es más bien la división de poderes, tenemos que remontarnos hacia el siglo XVIII, más precisamente en Francia, en ese momento no era una república, sino más bien era una monarquía, es decir, un sistema de gobierno donde gobernaba una persona, en este caso el rey. En esta época particular de Francia, el modelo gobierno era la monarquía absolutista. ¿Por qué se le llamaba monarquía absolutista? Porque quien gobernaba, es decir, el rey, tenía un carácter divino, es decir, su poder venía de Dios. Y entonces, al recibir esta característica, el poder estaba concentrado en una sola persona, justamente en el rey, es decir, concentraba las funciones más importantes de ese entonces que eran la justicia, la administración económica y el gobierno. Además, este carácter divino que tenía el poder del rey, le daba la facultad de poder sancionar leyes, pero si quería no las cumplía. Es decir, obligaba a todos los que habitaban el rey, es decir, los súbditos, a que cumplan las leyes que el rey justamente sancionaba. ¿A qué nos referimos con súbditos? Bueno, súbditos se refieren a todos los habitantes de Francia que, en este caso, debían obediencia al rey. No podemos hablar de ciudadanía porque, en ese entonces, los habitantes no tenían los derechos que, hoy en día, sí tiene una persona que es ciudadano de un país. El ejemplo más claro de Francia, en ese entonces, fue Luis XIV, quien gobernó desde 1643 hasta 1715. Y el último rey absolutista fue Luis XVI, quien gobernó desde 1774 hasta 1792. Y decimos 1792 porque, en realidad, el poder del absolutismo ya se había terminado en 1789 con la Revolución, pero él siguió gobernando como un rey bajo el poder del pueblo. Pero ahora vamos a avanzar un poquito con esa cuestión. Para ese entonces, el modelo de sociedad que había en Francia y en el resto de Europa, salvo en Inglaterra, era el modelo de sociedad feudal. ¿Por qué feudal? Porque se refiere a un modelo o un sistema social y económico propio de la Edad Media, que fue el feudalismo. El feudalismo estaba basado en la posesión de feudos, o grandes extensiones de tierra, que en su momento los reyes repartían a los príncipes. De esta manera, estos príncipes que recibían esas porciones de tierra, esos feudos, llegaron incluso a tener también castillos propios, ejércitos propios, tenían un poder sobre su territorio, que era el poder de Bar. Y en esta sociedad era imposible el ascenso social. Y la iglesia, que era aliada de los príncipes, llámense nobles, había, de alguna manera, justificado esta desigualdad, ¿no? Con la teoría de los tres órdenes, donde cada uno de los miembros de esta sociedad tenía una función específica. Y acá no hablamos de clases sociales, sino más bien de estamentos. Es decir, grupos sociales rígidos, donde los cambios no eran posibles, y donde el ascenso social no existía. Situación que afectaba particularmente a los campesinos. Bien, en el feudalismo, el que aún conservaba su poder era el rey, pero en ese momento era considerado un primus inter pares. Es decir, un primero entre iguales, ya que dentro de la clase de los privilegiados, los que tenían más poder eran los nobles. Bien, en ese momento cada estamento, dijimos, cumplía con una función específica. En este caso, los miembros de la iglesia, o el clero, eran los que oraban. Que además tenían poder religioso y poder civil, y formaban consejos. Después, por debajo, aunque más bien estarían a la misma altura que el rey, estaban los nobles, es decir, los que luchaban. Ellos, bueno, al igual que los miembros del clero, vivían a costas del esfuerzo del campesinado, a los cuales los obligaban a cobrarles tributos, o repartir una renta en dinero. Todo esto les servía a los príncipes, es decir, a los nobles, para poder costear sus armas, sus armaduras, ya que esa era la función del príncipe, ¿no? Era luchar. Y por último, en el grupo de los no privilegiados, se encontraba el pueblo llano, a los campesinos y los artesanos, que eran los únicos que trabajaban, y a su vez mantenían a los sectores privilegiados. De esta manera, los sectores privilegiados apoyaban al rey, porque a su vez el rey les otorgaba fueros, es decir, privilegios, como por ejemplo no pagar impuestos, no cumplir con el servicio militar, no, esto ya hablamos del siglo XVIII, ya no tanto de la Edad Media, porque en ese momento había aparecido una nueva clase social, que era la burguesía, es decir, la clase de los empresarios, de los banqueros, que al introducir el dinero, de alguna manera, introdujo un nuevo cambio en la sociedad. Todo este modelo de sociedad empieza a ser cuestionado por un grupo de filósofos, en el siglo XVIII, que va a ser conocido particularmente como el tiro de las luces, o también se lo va a llamar el periodo de la ilustración o de iluminismo. Este movimiento filosófico, de alguna manera, representó a la burguesía creciente, en cuanto a poder, en cuanto a obtención de réditos económicos, que empieza a tener protagonismo dentro de la sociedad, y que a partir de su aparición en la Edad Media, y más precisamente hasta el siglo XVIII, cuando empieza a consolidarse poco a poco el sistema capitalista, buscaban imponer sus intereses para, de alguna manera, acabar con los privilegios de la nobleza y de los miembros de la iglesia. Había cuatro premisas, ¿no?, dentro del iluminismo, que, de alguna manera, representaban a este movimiento filosófico. En primer lugar, la confianza en la razón. Es decir, cuestionar todo pensamiento dogmático, cerrado, que en esa época coincidía justamente con las explicaciones que otorgaba la iglesia por medio de la Biblia, ¿no?, donde nada se podía cuestionar, ni siquiera el modelo de sociedad que existía en ese momento. El desarrollo de la ciencia, bueno, en el siglo XVII ya había comenzado una revolución científica, y de alguna manera la burguesía también va a apoyar este desarrollo de la ciencia, porque va de la mano de la confianza en la razón, ¿no?, del cuestionamiento, del método científico, etc. Para ello también va a ser importante la educación. En esta época hay que recordar que aparece la enciclopedia, ¿no?, que fue un libro que guardaba contenidos de conocimiento en general, y si bien para entonces no existía la escuela como institución moderna, fue muy importante el papel que han jugado los docentes que enseñaban de manera particular. Es decir, que hasta este momento la educación aún seguía siendo privada. Pero la burguesía va a darle mayor impulso. Y por último, la ilustración va a poner al hombre como el centro de todo. Esto es importante porque durante la Edad Media el centro de todo era Dios. Y esto estaba explicado por la Biblia. Y para el siglo XVIII hay que tener en cuenta que la expansión de los libros ya tenía un gran avance, ¿no?, porque hay que recordar que en el siglo XV se había inventado la imprenta que de alguna manera permitió la masificación del libro y que todo el mundo pudiera acceder a uno para poder instruirse mejor. Dentro del iluminismo podemos destacar a dos grandes filósofos. Uno de ellos fue el varón de Montesquieu, que en 1748 publicó un libro llamado El Espíritu de las Leyes. Este es el primer gran avance sobre el tema de la división de los poderes, ¿no? Porque sostenía que los poderes del Estado tenían que estar separados. Hoy en día, bueno, los poderes se encuentran separados en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, para de alguna manera lograr que haya libertad política. Esto de alguna manera impedía la concentración en una sola persona y que estos poderes se controlaban a sí mismos, ¿no? Esto de alguna manera ponía en jaque el poder del rey dentro del absolutismo. Es decir, ya no iba a ser el rey, según la propuesta de Montesquieu, quien controlara los poderes más importantes, ¿no? Como la justicia, la administración y el gobierno, sino que iban a ser tres poderes diferentes representados por personas que iban a ser elegidas. Por otro lado, también tenemos a Jean-Jacques Rousseau, quien había escrito su obra, que era El Contrato Social, donde va a sentar los principios de la democracia, o más bien de una sociedad democrática. Esto va a estar basado en el modelo de asamblea. Si bien, bueno, decía él que cada miembro de la sociedad tenía intereses individuales, y que esto lo llevaba a las escuelas, para poder solventar las diferencias, lo mejor era que el poder debía estar dentro del pueblo, ¿no? O sea, bajo la voluntad general de la comunidad. Esto de alguna manera también pone en jaque los cimientos del absolutismo, ya que si el rey ya perdía poder, porque ya tenía que estar separado, era el pueblo entonces el que decidía quién gobernaba por medio de las elecciones. Esto va a desembocar finalmente, además de otras causas sociales, económicas, y de la crisis que estaba sufriendo Francia en los tiempos del rey, con la Revolución Francesa de 1789. Esta revolución va a estar liderada justamente por la burguesía, que si bien eran los líderes intelectuales del movimiento, son los que alientan también a las masas populares a llevar a cabo los grandes movimientos, las grandes puebladas dentro de la ciudad de París, y que luego se extendería a todo el país. El hito más importante de este movimiento fue la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, que era la prisión real donde se encerraban a los presos políticos, es decir, a todos aquellos que cuestionaran al régimen, al denominado entonces antiguo régimen, ¿no? Por la burguesía, ¿no? Porque era el régimen absolutista y feudal. Y al triunfar este movimiento, ocurre el fin de la monarquía absoluta. Es decir, Luis XVI ya no iba a ser visto como el representante único de Francia, sino que era el pueblo el que decidía. Asimismo, al caer la monarquía absoluta, también caen los privilegios feudales. Es decir, los antiguos privilegios que tenían los nobles y los miembros del clero, van a finalizar justamente cuando los representantes de la Asamblea Nacional, formados generalmente por los diputados y senadores que integraban a los jacobinos y jirondinos, que eran como dos partidos opositores, sancionen la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Una especie de constitución de esa época, que en su artículo 1 reza que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Esto quiere decir que todas las personas se igualan. Es decir, acá ya no existen privilegios, no hay ningún título de nobleza ni condición económica que haga que una persona sea más que otra, sino que la ley va a fundar la igualdad para todos. Otro artículo importante de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es el artículo 16, según la cual una sociedad en la que la garantía de los derechos no es asegurada ni la separación de poder determinada no tiene constitución. Esto es muy importante porque entonces sienta el precedente de que el poder tenía que estar separado, si no, no iba a haber una ley común que represente a todos los ciudadanos y que garantice los derechos de todos. Esto da paso a la creación de una nueva forma de gobierno que es la república. La república justamente se baja en la división de poderes y los gobernantes tienen un periodo determinado de tiempo para permanecer en el poder. Bueno, la república proviene, la palabra república proviene del término república en latín, que significa cosa pública o de interés común. es decir, se basa en los intereses de los ciudadanos. Bueno, las características de la república son, en primer lugar, bueno, la periodicidad de los mandatos, es decir, quienes gobiernan son elegidos y permanecen por un periodo determinado de tiempo. Su poder no puede ser eterno, ya que esto implicaría una forma de gobierno dictatorial. En segundo lugar, la soberanía popular, es decir, todos los que son elegidos lo son por el voto del pueblo. En tercer lugar, la división de poderes o de funciones, es decir, el poder de una república va a estar dividido entre diferentes funcionarios, que son los que están al frente de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Otra característica importante es la responsabilidad de los funcionarios, es decir, todos los que son elegidos son representantes del pueblo y son responsables por sus acciones, por lo que si no respetan con lo que prometen, les cabe una gran responsabilidad y pueden ser llevados a un juicio político. Y por último, la publicidad de los actos de gobierno, es decir, cada gobierno está obligado a publicar sus acciones de gobierno, los presupuestos, las diferentes políticas que van a llevar a cabo, etc. Se piensa que el correcto funcionamiento de una república está basado en el respeto por la ley, es decir, quienes gobiernan tienen que tener un gran respeto serio por las leyes que representan a una nación, especialmente la constitución. Además, los gobernantes lo ideal sería que tengan una vocación de servicio por la política y también que tengan virtudes y valores que estén por encima de cualquier cosa. Y además, la participación de los ciudadanos tiene que ser con valores cívicos, es decir, respetando los principales valores que nos ponen como personas, valores morales, valores éticos, que impliquen hacer lo correcto dentro de una sociedad. Finalmente, bueno, para concluir, podemos mencionar que esta división de poderes, como ya he mencionado, es en poder ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo a cargo de un presidente o de un gobernante elegido por el pueblo, el poder legislativo representado por el parlamento, en el cual están los legisladores, acá en Argentina, bueno, son conocidos así como diputados y senadores, que son los encargados de sancionar las leyes, y por último, el poder judicial, que está a cargo de la Suprema Corte de Justicia en el caso del Poder Nacional, y de los tribunales federales, o menores y provinciales, en cada jurisdicción provincial o estatal.